Bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos, el día de hoy video importantísimo, informativo al 100% ¿Por qué? Porque Fortnite atrasó todo, como todo, que en paz, sí, atrasó el evento, que ahora le voy a decir la nueva fecha con los nuevos horarios, también atrasó la temporada, así es amigos, Fortnite atrasó absolutamente todo ¿Por qué? No sabemos, pero bueno, ya conocemos a Epic Games, ya conocemos que a veces no llega con los tiempos es bastante común que nos lleguen y atrasan las... Bien, empecemos por partes porque este video va a ser cortito como siempre, directo, al grano, a tope, pero vamos a ir paso a paso, ¿sí? Bien, la temporada 3 que iba a arrancar el 4 de junio, iba a comenzar, iba a empezar el 4 de junio, ripio, ripio, no, F por esa fecha, ¿ok? ¿Cuándo va a arrancar la temporada 3 del capítulo 2? Va a comenzar el 11 de junio, atrasan, ¿ok? Lo atrasan una semana más, digamos, ¿sí? Así que el jueves 11 de junio vamos a tener la temporada 3 de Fortnite Por ahora, por lo que nos dicen ellos, esto es oficial, está en la página de Fortnite, ¿sí? Así que yo se lo transmito como siempre, 11 de junio, temporada 3 del capítulo 2 de Fortnite, ¿sí? Ahora, el evento que vamos a ver en vivo, supuestamente el 30, bueno, no va más el 30 El evento ahora, el evento está siempre en Fortnite antes de que empiece cada temporada Ese evento que lo podemos encontrar como el dispositivo en español, ¿sí? El evento único en directo, va a tener lugar el sábado 6 de junio Horarios, clic y clic, en pantalla, sábado 6 de junio Y fíjense todos los países que están acá, tengo siempre todos los países de Latinoamérica Así que amigos, horario ahí en pantalla Bien, ¿qué es lo que pasa? Les recuerdo que tienen que entrar como mínimo media hora antes Así que, de los horarios que están viendo en pantalla, depende de su país Ustedes hagan para atrás media hora antes Como mínimo, yo recomiendo que estén 40 minutos antes Tienen que estar con Fortnite prendido, logueados y adentro de Fortnite ¿Sí? ¿Por qué? Porque mismo Epic está diciendo en la página oficial que el espacio es limitado No ilimitado, ¿ok? Así que, mucha atención con esto El espacio es limitado para el evento ¿Qué quiere decir? Que va a haber un límite de jugadores en todo el mundo Que van a poder ver este, justamente, este directo, este evento único del dispositivo Entonces, importantísimo Si vos no te lo querés perder Date 40 minutos antes Ya con todo pronto, con Fortnite Que ya que no se te caiga el internet O sea, tené todo preparado porque es limitado De todas maneras, yo voy a estar como siempre acá ¿Ok? En mi canal de directos Donde hago directos todos los días Que de hecho, ahora estoy en directo, por si te querés pasar ¿Sí? Estoy ahí completando los desafíos que me quedan Justamente para terminar la temporada Así que, amigos, estas son todas las noticias Que tengo para darles Vuelvo, clic y clic, a poner en pantalla por las dudas Ok, todos los horarios nuevamente Repito, sábado 6 de junio Y también les quiero decir que el jueves 11 es cuando empieza la temporada 3 Los horarios son del evento Todo esto está relacionado con midas y demás Así que, amigos, ahora sí, esto es todo por hoy Si quieren verme un poquito Si quieren también venir conmigo Apoyarme también en lo que es mi plataforma de directos Lo pueden hacer Está abajo el link en la descripción Ahora mismo estoy por ahí Así que, brothers, ahora sí me voy despidiendo Espero que tengan un buen día Cualquier información, cualquier cambio Saben que en este canal lo van a tener al toque como siempre Esto salió hoy y hoy mismo estoy haciendo 28 Día 28 estoy haciendo este video para ustedes Que los banco a morir, amigos Muchísimas gracias por estar ahí Fuerte like, fuerte suscripción Se agradece un montón, como siempre Espero que tengan un muy buen día Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.